Con su venia, diputada presidenta. El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Juventud, presenta el dictamen de los galardonados a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2018. Dicha presea será otorgada por primera vez en el Congreso, a fin de reconocer y fomentar actividades académicas de ciencia, cultura, arte, deporte, labor social y defensa de los derechos humanos, así como el fortalecimiento de las costumbres de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, el fortalecimiento del reciclaje comunitario, el fortalecimiento de la imagen urbana y patrimonio cultural, todas desarrolladas por el sector juvenil de la Ciudad de México de forma individual o colectiva. La Comisión de Juventud, el pasado 28 de noviembre, acordó otorgar dicha condecoración a los siguientes seis galardonados por méritos individuales, bajo las siguientes distinciones. Actividades académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación, actividades recreativas, culturales, artísticas, de expresión musical o diseño gráfico, disciplinas mentales o deportivas, mérito cívico, político o de labor social, ambiental o de salud pública, y fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. Por lo que solicito su apoyo para aprobar el presente dictamen para la entrega de la medalla al mérito juvenil 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Está discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra? ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto?